¡Suscríbete! Así que el odio se hace grande Es un pinaja para con tu intención La vida se abre, se muere en la sangre Imposible soportar ese error ¡Es el error! ¡No aguantas! ¡No aguantas! Esta situación ¡No aguantas! ¡No aguantas! Resparando a tesor ¡No aguantas! ¡No aguantas! Esta situación ¡No aguantas! ¡No aguantas! Resparando a tesor Demasiado tiempo intentando olvidar Servimientos ocultos que vuelven a despertar Demasiado tiempo intentando recordar Buenas historias para poder avanzar ¡Ya corre, corre! ¡Ves y diles quién eres tú! ¡Tacas! ¡A ti te exprésate con la actitud! ¡No aguantas! ¡No aguantas! ¡No aguantas! ¡No aguantas! Resparando a tesor ¡No aguantas! ¡No aguantas! Esta situación ¡No aguantas! ¡No aguantas! Cuando los sentimientos se convierten en venganza Y el odio es tu mayor sensación La realidad te golpea en la cara ¡Escupiendo su rara con record! ¡Escupiendo su rara con record! ¡Escupiendo su rara con record!